¿Es que en la política todo se vale? No, en la política no todo se vale. De hecho, porque se ha valido todo, es que hoy en día tenemos una tergiversación de los valores. Entonces, que un politiquero como Roy salga a decir que va a tumbar al presidente porque eso se vale en la política, pues es una forma de engañar al electorado. En el fondo, en el fondo, la propuesta de Roy Barreras es exactamente igual al pliego que ayer mostramos en este programa referente al paro nacional. Ayer mostramos, el pico lo mostró, no sé si el máster lo tenga ahí al lado, pero cuando acabas de leer las propuestas y las preguntas referente a la educación gratuita universal, referente a los diferentes asuntos que ya son el tema grueso de la campaña política presidencial, es clarísimo que la narrativa está completamente unificada. Yo ayer dije acá que el paro de ayer era una movilización del lanzamiento, era el evento del lanzamiento de la campaña presidencial de la izquierda. Lo que no han definido es cuál va a ser el candidato, pero la narrativa ya está lista y la están entregando a través de diferentes canales. Claro que, por supuesto, una de la parte de la narrativa es decir que no están organizados y la otra que nada tiene que ver con el 2022, sino que son hechos completamente aislados. Pero la política moderna, las democracias avanzadas, lo que determinan es que el que gana, gana, y el que pierde, pierde.